El encuentro comenzó con la presentación de escrito desde el banquillo, el diario de René, un texto que narra de manera muy personal el proceso judicial y los años de cárcel que vivieron en los Estados Unidos nuestros cinco héroes. Fue precisamente su autor quien relató a los cienfuegueros algunos de los pasajes que narra en los tres tomos del libro a propósito de la Asamblea Anual de la Sociedad Cultural José Martí en esta provincia. Yo creo que se está potenciando el trabajo en las bases, que es lo que más falta hace. O sea, que esta estructura funcione fundamentalmente en los municipios, en las provincias. Ha sido importante los avances que hemos tenido en relación con las comunicaciones, o sea, la capacidad de comunicarnos con las provincias y con los municipios para poder intercambiar orientaciones, información, recibir en ambas direcciones elementos de juicio para poder seguir trabajando. En la reunión fueron analizados de manera crítica los logros y las deficiencias de la filial sureña de esta institución durante el 2018. También se precisó la importancia de consolidar el trabajo de los consejos municipales y la creación de nuevos proyectos de desarrollo local comunitario. Ana González Figueredo, Notisur. Ana González Figueredo, Notisur. Ana González Figueredo, Notisur. Ana González Figueredo, Notisur. Notisur.